Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libre. En este vídeo vamos a hablar de G-Compris, una suite educativa dedicada a los más peque de casa y a la cual hicimos un vídeo hace un tiempo atrás. ¿Por qué traemos en el día de hoy G-Compris de nuevo? Bueno, porque ha salido la versión 4.0, la cual trae nuevas características, nuevos juegos y aquí podemos ver un resumen de lo nuevo que trae esta versión de G-Compris. Pero antes de pasar a lo nuevo que trae G-Compris, creo que es bueno, creo que vale la pena ver la ficha técnica de G-Compris. Como podemos ver aquí, es una suite educativa orientada a niños de 2 a 10 años. Acá tenemos la traducción en español, pero me parece que la parte de la ficha técnica, o sea, esta parte que está aquí, está mejor en inglés. Pues vamos a ver brevemente esta ficha técnica. Originalmente se desarrolló en C y Python usando GTK+. Pero luego, bueno, se emigró o el desarrollo se emigró a C++ y QML usando QT. Actualmente los desarrolladores es KDE, forma parte de KDE, también forma parte del proyecto GNU. Acá tenemos al desarrollador original, al actual mantenedor que mantiene esta aplicación. Hace 24 años se realizó la primera, o se liberó la primera versión. Hace, bueno, hace cuatro días se liberó la versión 4.0. Acá tenemos el código fuente, acá tenemos la tecnología en la cual esta suite es desarrollado, los sistemas operativos Android. En el video anterior mostramos cómo se ve Gcomprise en Android. Acá, bueno, tenemos entonces toda otra información, pues la licencia en la cual se libera, hacia qué, hacia quién está dirigida, en este caso a lo que es, es una suite educativa, por lo tanto está dirigida al sector educativo y el sitio oficial, que es este que estamos viendo aquí. Bueno, pues qué es lo que incluye esta nueva versión, incluye nuevos ocho juegos, ocho juegos nuevos o actividades didácticas nuevas, tres nuevos idiomas, búlgaro, gallego y swahili. Y bueno, dentro de estos juegos tenemos esto que está aquí, que luego usted puede consultar. De manera general tiene 190 actividades y es una suite educativa que ya se puede usar en todos los softwares educativos que incluyan niveles de 2 a 10 años. Ahora, para instalar usted simplemente, bueno, vamos aquí a la sección de descarga. Está para las plataformas Android, también está disponible en Android, en los repositorios de Fedroid. Que tenemos un video sobre Fedroid y aquí tenemos, bueno, habría que ver, me parece que si usted ejecuta este script para 64, incluso está disponible para plataformas de 34 bits, acá pues lanza esto y se le va a instalar. O incluso para Raspberry Pi está disponible también. O lo puede instalar usando Flagpack desde el repositorio Flackhub. O sea, aquí tenemos la suite Gcomprise en Flagpackhub. Para instalarlo ejecute este comando o también use cualquiera de los métodos que ya comentamos. Yo usé Flagpackhub, así que ya yo lo instalé ejecutando este comando. Y ahora vamos a ver cómo se ve Gcomprise. Bien, no puedo decir cuáles son, no voy a ver específicamente, me imagino que están escuchando el sonido. Cuáles son los nuevos juegos, porque tendrías que explorarlo, buscarlo y no es el objetivo realmente de este video. El objetivo es mostrarle cómo se ve Gcomprise. Esta se ve primero a pantalla completa, me parece que es llamativo para los más pequeños. Y es interesante porque incluye muchos juegos didácticos, juegos que desarrollan el intelecto, desarrollan lo que es el aprendizaje. Y me parece que es una suite que vale la pena usar. Bien, entonces, pues aquí tenemos las configuraciones. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar el idioma. Vamos a seleccionar español. Le cambiamos. Vamos a habilitar esto para que se pueda descargar. Y podemos descargar esta información que está acá. Que son, bueno, ok. Dice que restar, debemos reiniciar cualquier actividad que estemos realizando. No sé por qué. Acá no me lo dejan marcar. Incluso aquí puedo hacer Check for Update. Ok. Está bonito el cursor. Me gusta este cursor. Se ve muy bien. Podemos incluso bajar música de background, como pueden ver. Y aquí, pues, podemos bajar también todas las imágenes. Son cosas que podemos agregar a esta suite educativa. Y, bueno, de esta manera, ahorita vamos a explorar un poquitico las actividades. Vamos a ver. Puede ser que yo me faltó algo acá. No sé si es que... Ah, no. Vamos a ir hacia abajo. Un sonidito un poco acá. Le doy OK. Vamos a seleccionar. Acá tenemos las actividades. Pero me parece que aquí también... Bueno, esto es información de la suite. Tenemos el sonidito ese ahí. Quizás sea algo incómodo. Y la configuración de las actividades. Y la configuración de las actividades. Es cuestión de ir explorando. Acá, bueno, podemos ocultar este menú. Pero es cuestión de ir explorando lo que son las actividades. Acá tenemos actividades. Ah, creo que acá están como las categorías de actividades. Por ejemplo, esta es para coger habilidades con el teclado. Todas las actividades están agrupadas así para coger habilidades con el teclado, con el mouse. Mientras esta ya es con las figuras, como podemos ver. Aquí ya son con la figura, los colores y así. Acá cosas, digamos, que tienen que ver más con quizás con la naturaleza. Cosas interesantes. Lo de la gravedad. Ah, pues aquí este es un poco, me imagino que ya es para un poco más de edad. Vamos aquí a Hunt. Y así podemos ir explorando. Explorando cada uno del grupo de actividades. Como podemos ver, hay muchas actividades. Se ve bien. Tiene un diseño bonito, atractivo. Y es una forma amena de aprender. Es una forma amena de aprender. Y aprender con software libre. Aquí podemos buscar una actividad en específico. Me parece muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Y yo pienso que debemos darle la oportunidad de explorar esta subida educativa. Y además recomendarla en centros educativos. Donde se esté usando software privativo. Decir, mira, aquí yo tengo una opción. Aquí yo tengo una alternativa que es libre. Y tiene tantas actividades como ese software privativo que estás usando. Y de esta manera también estamos ayudando a difundir el software libre. Pues nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.